Estamos comunicados con Leandro, el baterista de la banda Destructor, una banda del conurbano bonaerense. Contanos un poquito de dónde son, Leandro. Somos de Buenos Aires, exactamente del partido 3 de febrero. La banda llama Destructor. Somos cuatro pibes, dos violas, bajo batería, y estamos a punto de sacar el disco a la calle. Sí, ¿cuándo está saliendo más o menos? ¿No tenés una fecha confirmada? Mira, ayer nos entregaban los discos y ahora hay que empezar la distribución. Como todo en esto, ¿no? Sí, es jodido, es jodido. Pero bueno, por lo menos vamos a estar en los Musimundos y después, bueno, rockería. Pero la rockería vamos a encargar a nosotros en la distribución. Pero bueno, por lo menos en los Musimundos vamos a estar para que consigan el disco. Igual podemos hacer, mandarlo por correo, bueno, si se contactan con la banda y les gusta, se pueden hacer una movida para mandárselo a la casa, vemos cómo hacemos. Ah, claro. Sí, acá sale el contacto de la banda, ¿es eso? Es destructor, guión bajo, hardrock, arroba hotmail. Bueno, destructor, guión bajo, hardrock, arroba hotmail, ahí se pueden pedir el CD de la gente de destructor y este contrarreembolso se lo van a mandar por... Entonces vamos hablando a ver cómo se lo hallamos llegar y la drama, de alguna manera va a ayudar. Se lo mandamos por, este... con el bien, lo tiran y... porque acá nosotros donde vivimos hay mucho viento, así que seguro que va a llegar rápido. Si te vas al aire, llega. La banda se forma el 98 y la verdad que arrancamos sin saber tocar nada de música. Esa era aposta, sabía nada. Como muchas bandas, Leandro. Sí, sí, seguro. Arrancamos así, a los palazos y aprendiendo y por eso tardamos tanto en sacar el primer disco, porque fue un laburo tremendo hasta que sonás bien, viste, que estás a ver que la banda va para grabar un disco, bueno, tardamos estos nueve años que venimos tocando los cuatro juntos. Tocamos con Orca, te digo las fechas importantes que tuvimos, Saires y con Papo pudimos tocar en un teatro de la ciudad de Llanera, de acá de Buenos Aires, y bueno, después tocamos en todo el circuito de bandas acá, Ander, en todos los boliches, hemos tocado por todos, en la parte de Capital Federal y Gran Buenos Aires, lo recorrimos todos, igualmente seguimos hoy en día haciendo esa movida. Y básicamente eso, la banda arrancamos todos muy chicos, yo 13 años, mi hermano que es el bajista 15, igual que el otro guitarrista, también 15 años, y después se acopló el segunda viola JB, que bueno, ya era más grande. Sí, JB se nota que en los años, este, el heavy metal ha pasado por ahí. Sí, ese chabón tiene todo, la música, toda la música entera la tiene ese tipo encima, así, muy chabones. Y después se acopló el chabón y ahí, como que el destructor ahí, viste, tomó toda la forma que tenía que tomar para hacer lo que eso es. Le puso, le puso mucho hard rock el chabón ese era. Tocando con un tacho de helado y una, y una caja de herramientas y los, y mi hermano y, y, y Baco empezaron con las criollas. Tocando el tema de C.D.C. y del riff, como cegado, loco, era, era palo y palo darle con eso, ¿entendés? Muy de inocencia, viste, empezaba a tocar hasta que bueno, ves que funciona y que te recae de tocar esto y le das para adelante. Estamos hoy en día sonando bastante bien y bueno, con un disco ya en la calle casi. Contarle un poco cómo es tocar en el under de lo que es capital, del conurbano, porque la verdad que ustedes la pelean impresionantemente. Y tocar en el under de acá, acá en Buenos Aires hay un millón, 500 mil bandos. No sé si es competencia la palabra, pero hay mucho, ¿entendés?, para escuchar. Y es jodido que te siga gente, es complicado. A nosotros nos cuesta llevar gente. El público es muy chico el de G.M.T. acá en Buenos Aires. Y es complicado en ese sentido. El puesto que además es tranquilo, o sea, hay muchos lugares para tocar en lo que es Gran Buenos Aires, en la parte donde vivimos nosotros. Y en capital también hay muy buenos lugares y lo que sí te sacan la cabeza con lo que es quitar el lugar, ¿no? Está bueno, está bueno. Contarle un poco a los chicos lo que es armar tú, recitar una fecha en el conurbano. Y armar una fecha acá, los bolicheros se abusan mucho. Te cobran demasiada plata. Si no está equipado el lugar, te siguen cobrando la misma guita, ¿entendés lo que te quiero decir? Sí. O sea, que no es que porque está el lugar vacío de instrumentos, te cobra menos guita. Si no, el chabón te sigue cobrando lo mismo. Te complica mucho en ese sentido. No hay mucho aguante hacia las bandas. Tenés cada chabón que se quiere llegar la guita y, bueno, te va a tener que comer y pagar y tocar. Si no, no hay negocio, ¿viste? O sea, que son locales que viven gracias a las bandas de rock. Claro, claro, sí. Es así. Es así, prima. Muy loco, vos ponés tus equipos, tocas gratis y me quedo con la barra del lugar, con lo que se venda en la barra, ¿entendés? Que sería algo justo, ¿no? El chabón se queda con la barra, con la guita de las entradas, o eso no tanto, eso va más para la banda, pero se queda con la barra y con la guita que vos le pagaste el sonido, ¿entendés? O la alquilaste el escenario, por decirme de una manera. El chabón se queda con todo. Y entonces se complica a veces negociar como para que la banda tenga, se lleve un poco de guita por lo menos, o le cueste más barato. Claro. Eso hay que manejarlo, depende de con quién te cruces, ¿viste? La banda chica, al menos como nosotros, terminamos garpando todo. Garpando todo y, bueno, a veces no tanto porque estamos equipados nosotros al mango y a veces afamos de pagar cosas, pero es muy difícil. Bueno, Leandro, muchas gracias, cuídate, seguíla peleando un poco con tu banda, porque, bueno, entre todos tenemos que pelearla. Sí, sí. Ustedes con las bandas, nosotros con los programas de radio, y bueno, para que esto no se pierda, ¿no? Bueno, te agradezco a vos por el programa Carcés, así, promocionando bandas chicas de todo el país. No, nos mantenemos en contacto. Listo, che. Cuídate. ¿Está? ¡Chau, loco!